Va muy avanzada esta reforma judicial, fíjese que nos encontramos al diputado federal de casualidad, coincidencia que nos encontramos al diputado federal Juan Ángel Flores Bustamante por acá, ya ve que está muy ocupado allá en Ciudad de México y precisamente le preguntábamos de este tema, él confirma que esto está en marcha e incluso comenta que profesionistas de la región sur pueden participar para aspirar a ser jueces y magistrados en esta nueva reforma la cual se va a votar el próximo año Estaríamos votando nosotros ya para validez el día viernes, jueves o viernes dependiendo de lo que nos diga el Senado de acuerdo a lo que ellos vayan a generar y bueno vamos a estar esperando nosotros ya la elección es el próximo junio del 2025 Hasta donde entendemos en este mes ya van a empezar a registrarse los aspirantes No conozco los detalles exactos de la convocatoria, eso lo hace el Senado no la Cámara de Diputados, no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Senado Habría que estar atentos a eso Bueno pues ya lo escuchó, no se va a votar la reforma se va a votar la elección de los magistrados, jueces y ministros Así es que ahí está el tema ya en marcha, impresionante como cuando un gobierno decide hacer algo y hay coincidencias, hay apoyos entre los dos poderes el Ejecutivo y el Legislativo pues se puede llegar tan rápido a esto, mire, así es que estamos ya a punto de conocer la convocatoria ayer se hablaba de que saldría el 15 de este mes, 15 de octubre y de ahí bueno se darán las reglas para poder participar el Ejecutivo y el Ejecutivo y el Ejecutivo